¿Cómo están amigos? Aquí Arturo. El día de hoy tenemos por fin la reseña del Redmi Note 10 Pro de Xiaomi. Así que vamos a darle un vistazo. Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal que siempre estamos viendo reseñas, pruebas de productos, novedades y mucho más. Suscríbete y bienvenido a la comunidad. Empecemos con el tema del diseño. Personalmente me gusta mucho. Esta es la versión de bronce Special Edition. Pueden ver acá el logo que se coloca en esta versión especial que ha salido de este Xiaomi Redmi Note 10 Pro. En la parte frontal tenemos las cámaras en un módulo muy elegante destacando por supuesto el sensor de 108 megapíxeles acompañado del ultra wide, el sensor de profundidad y un sensor tele macro rodeado también por el flash a la mano derecha. En resumen tenemos color tornasol y gradient que se ve sumamente bien. A este lado tenemos el lector de huellas dactilares que es muy veloz también. Pueden verlo aquí en este lado y el control de volumen en la parte superior. Simplemente presionamos el botón y vean cómo se desbloquea automáticamente. Ahorita estoy usando la pantalla por cierto es de 6.67 pulgadas, es AMOLED como pueden ver en los tonos oscuros, realmente oscuros. Tenemos un negro que realmente es tono negro donde los píxeles se apagan y ahorita está funcionando a 120 Hz. Funciona muy bien, muy fluido gracias también por supuesto a la pantalla y al procesador Snapdragon 732G que como pueden ver da la talla para poder mantener fluidez en el sistema operativo. He visto en algunas páginas que personas tenían problemas con su pantalla del Redmi Note 10 Pro cuando ponía ese brillo muy bajo y a 120 Hz para que tenga un alto refresco o alto índice de refresco. Este empezaba a parpadear con algunos videos de una manera bastante molesta y déjenme decirles que sí lo experimenté también. Pero por suerte hay un software update que pueden descargar apenas se cumple mi teléfono que resolvió el problema en mi caso. Yo lo vi en un par de videos, no de YouTube sino viendo un video por ejemplo desde el navegador, yo uso Brave y ahí es donde empecé a ver este parpadeo solamente cuando estaba en 120 Hz. Se iba cuando pasaba a 60 y volvía a 120 pero desde el parche no lo he vuelto a ver. También he visto noticias de la que el teléfono es un poco frágil y que es fácil de romperse pero la verdad en mi uso diario a menos que ustedes se sienten encima del teléfono probablemente ahí sí podría pasarle algo. Pero yo lo he sentido bastante macizo, bastante seguro, no he tenido la necesidad incluso de usarlo con case porque la parte trasera al ser un poco mate no se notan mucho las huellas y además es una buena manera de exhibir el teléfono. Se siente muy bien en las manos y como les digo el problema de la pantalla que parpadeaba se fue con el más reciente update que tuvo el teléfono apenas lo empecé a utilizar. Ahora en temas de rendimiento pues el teléfono me sorprendió, estamos hablando de un Snapdragon 732G y tenía mis preocupaciones de que no pudiera mantener digamos el performance o el rendimiento para funcionar a 120 Hz, a 124 por segundo en la interfaz. Sobre todo porque mi UI suele ser un poco lento o más pesado digamos que la versión de Android limpia regular de Google pero déjenme decir que superó mis expectativas al respecto. La interfaz se mantenía siempre veloz, siempre rápida, siempre corriendo a 120 Hz sin ningún inconveniente. Ahora esto tuvo un impacto en la batería yo diría que es un teléfono que dura tranquilamente un día entero pero estamos hablando de una batería de 5.020 mAh que estábamos acostumbrados a ver que dure día y medio, dos días. Cuando estén utilizando un teléfono a 120 Hz probablemente ya a las 8 o 9 de la noche esté un 30% es decir sobrado te dura un día completo pero no van a encontrar esta batería de dos días como acostumbramos a veces con una batería de 5.000 mAh. Si quieren expandir o extender su batería por supuesto pongan la pantalla a 60 Hz y ahí tranquilamente van a ganar un 30-20% más adicional de batería para expandirla o extenderla mucho más. Los juegos corren bien de manera aceptable no esperen 60 cuadros por segundo en Genshin Impact pero mantienen unos 30-25 cuadros por segundo lo cual es bastante aceptable teniendo en cuenta que es un procesador de gama media. Es un teléfono de 1299 soles así que teniendo en cuenta que nuestras expectativas de un teléfono de gama media son tales digamos cumple súper súper bien el propósito. Así que es un teléfono que por el precio te da muchas de las prestaciones que esperamos en un teléfono de gama alta pero en temas de gaming ahí sí yo miría quizás por un teléfono con un procesador de mayor categoría. Para poder correr este tipo de juegos más pesados a 60 cuadros por segundo. Por último la razón por la cual compré el Redmi Note 10 Pro es la cámara. La cámara de fotos es excelente. Imaginen tenemos un sensor que usualmente está reservado para teléfonos de gama alta premium ¿no? Como el S21 Ultra o el S20 Ultra un sensor de Samsung el HM2 de 108 megapíxeles en un teléfono de 1299 soles. Es decir es una cámara que ni siquiera está en el S21 a secas ni en el S21 Plus y déjenme decirles que toma fotos muy muy buenas. Ahora aquí sí hay un tema de que el poder de procesamiento para lidiar con este tipo de fotos de 108 megapíxeles que se reducen en una de 12 porque es una básicamente combinar 9 píxeles en uno para darnos mayor nitidez, mayor claridad. Tenemos fotos que salen muy muy bien pero a veces el tiempo de procesamiento puede tardar un poco más. Y sí es un teléfono que también cuenta con una cámara ultra wide y una cámara macro tele macro mejor dicho que toma fotos bastante buenas pero la estrella del show es definitivamente el sensor de 108 megapíxeles. Van a tomar fotos excelentes que usualmente están reservadas a la gama alta así que definitivamente si son amantes de la fotografía y están buscando una cámara decente sin tener que romper el chanchito para comprarse un gama alta. Definitivamente el Redmi Note 10 Pro hace y cumple con lo que nosotros estamos buscando. Ojo con el sensor principal. El ultra wide es bueno es lo que esperamos ver en un teléfono de gama media pero se nota que la estrella del show es este sensor principal porque los otros dos sensores están ahí para darnos versatilidad pero yo me encontré siempre volviendo al sensor principal para tomar fotos que quería mantener guardar como recuerdos. En temas de video ahí sí realmente se nota que es un gama media no es un teléfono como para hacer buena calidad de video no la estabilización no es muy buena tampoco el rango dinámico deja poco que desear la verdad así que estuve utilizando el video sí tenemos la posibilidad de grabar 4K 30 cuadros por segundo pero no se compara. Ahí sí definitivamente teléfonos de gama alta como los de Samsung como el S21 incluso los de Xiaomi de gama alta obtienen mejores resultados ni que decir por supuesto de los iPhones que son digamos la meta a alcanzar siguen siendo los mejores teléfonos para temas de video. Así que si quieren hacer video definitivamente creo que vale la pena invertir un poco más en un teléfono de mayor gama pero para temas de fotografía el Redmi Note 10 Pro definitivamente superó todo lo que esperaba encontrar en este teléfono. Y bueno creo que no era necesario que se los diga pero en este rango de precio el Redmi Note 10 Pro es una de las mejores compras que van a encontrar vale la pena invertir un poco más frente al Redmi Note 10 a secas porque tenemos un ascensor una cámara de mejor calidad que les va a dar unas fotos muy muy impresionantes. La pantalla también es excelente así que es un teléfono muy sólido y va de acuerdo a lo que les comentaba a inicios de año este año definitivamente como pasamos más tiempo en casa creo que vale la pena más invertir ese dinero que gastaríamos en un gama alta en otras cosas como mejorar tu home office como mejorar tu silla en la que te sientas etc. No inviertas un teléfono de gama alta y el Redmi Note 10 Pro es la justificación perfecta para esta idea porque es un teléfono de gama media que definitivamente se siente como un teléfono de gama alta. Yo la verdad no tuve nada que envidiarle en ese tiempo que lo estuve utilizando exclusivamente como teléfono principal a un teléfono de gama alta porque el teléfono se siente muy bien. Si se recorta un poco el tema por ejemplo del haptic feedback es decir la vibración del teléfono no se siente tan premium como un teléfono como de Samsung o de Apple etc. Pero por otro lado tenemos parlantes estéreo de excelente calidad una pantalla muy buena con 120 Hz y AMOLED así que bueno quizás el brillo no llega digamos a los picos que suelo ver en mi iPhone 12 Pro Max pero vamos estamos hablando de un teléfono de 1300 soles unos cuantos 400 dólares aproximadamente así que totalmente justificadas estas sacrificios que ha hecho Xiaomi para mantener el precio bajo y sin embargo darnos un teléfono de excelente calidad muy muy recomendado y definitivamente pasa a mi lista de los mejores teléfonos del 2021. Eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado la reseña del Redmi Note 10 Pro que realmente ha superado mis expectativas que tenía con el teléfono. Una opción muy sólida para aquellos que estén buscando renovar su teléfono en gama media y estén buscando algo que tenga una muy buena cámara principal. Yo soy Arturo, chao. Yo soy Arturo, chao. Yo soy Arturo, chao. Yo soy Arturo, chao. ¡Gracias!